Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lupita. Hoy les voy a estar hablando de los cuidados de la planta fucsia o los aretes de la rey. Mis seguidores me preguntan del sustrato de todas mis plantas. Miren, ya tengo este a la venta. Y pues este contiene tierra de maceta, corteza de pino, tiene también humo de lombriz, abono de lenta liberación y tiene fibra de coco. Este es muy bueno para todas las plantas tropicales. Y si lo quieren ordenar, abajo en la suscripción, ahí va a estar toda la información. También les dejo mi número de WhatsApp, en Instagram y en los comentarios. Ahí les dejo toda la información. ¿Y para qué sirve todo este sustrato? Miren, este yo lo uso en todas mis plantas tropicales. Para que tengan este bonito follaje y crezcan así de bonitas. También lo uso para mis begonias, los antunios, las mosteras. Este sustrato es súper bueno para todas las plantas tropicales. Es una planta bastante bonita. Miren, esta yo la tengo... ¿Cómo es que yo la tengo así de bonita? Pues lo más importante para sus cuidados de esta planta es el agua, en dónde la ubicas y el sustrato. Es lo más importante para que tu planta esté así de bonita y pues ahora sí que no se te marchite o no la pierdas. Miren, pues yo la tengo ubicada, estas, todas mis aretes de la reina las tengo ubicadas en plena sombra. Eso sí, les da pues la luz filtrada. Los soles no le gustan a estas plantas porque pues ahora sí que les quema las hojas, no se miran tan bonitas. Esta yo la tuve un poquito en el sol y se empezaron a agarrar estas manchitas o las hojas se ponen muy amarillas. Entonces, esta planta le va súper bien en pues ahora sí que en malla sombra. Es como la vez que sus hojitas son completamente verdes y así es el follaje que se mira mucho más bonita. Miren, estas flores es doble flor. Aquí pues miren, tiene su color, está un poquito más rojo y este es su color púrpura. Es un color bastante bonito. Esta planta la podemos poner como una planta colgante o también como un arbolito. Miren, este es otro tipo de color. Este color es más este color de rosa y un color púrpura adentro. Ya que estas plantas hay muchas variedades de fucsias en colores de flores y así como arbolitos. Es una planta bastante decorativa para tu jardín. Y pues ahora sí que yo como las tengo ubicadas todas aquí en el patio, pues ahora sí que es donde a ellas les gusta estar. Y su tiempo de floración es pues empezando la primavera, es cuando ellas se llenan de estas flores. Como ahorita pues estamos en la primavera, ellas están dando bastantes florecitas. Y miren, cuando van a brotar sus flores, es bastante grande, bastante bonita. Es una planta que te dura todo el año. Es una planta perenne que le gustan las áreas tropicales. Es una planta tropical. No le gusta mucho la resequedad. Tiene que estar su sustrato bastante húmedo. Y miren, yo les voy a mostrar cómo es el sustrato que yo tengo para estas plantas. Pues aquí tengo que es tierra para maceta. Esta la podemos comprar en Home Depot o en cualquier otro vivero. Lo podemos encontrar. Y miren, a mí me gusta colocarle la fibra de coco, ya que este le ayuda mucho a retener ahora sí que el sustrato húmedo. Este es bastante bueno también para el crecimiento de las raíces. Es muy bueno. Y pues miren, también me gusta colocarle, pues ahora sí que son trocitos de corteza de pino. Le agrego un poquito de perlita. Y pues también a veces le pongo un poquito de trocitos de carbón para que cuando yo le dé el riego, pues ella saque muy rápido el agua y no se quede atorada. Y también para que me dé muchas flores muy bonitas y para que me dé el follaje, yo miren, le coloco a todas mis plantas, les coloco, les pongo pues el humo de lombriz. Es bastante bueno para las hojas y para las flores. Yo le coloco también el osmocote o el fertilizante de lenta liberación, ya que este cuando tú se lo pones al sustrato, ese entre riego se va diluyendo las bolitas. Y así es como, ahora sí, no te tienes que preocupar tanto por estarla fertilizando cada mes y así. Este es súper bueno para las flores. Me encanta este fertilizante. Y pues así es como yo hago toda la mezcla de la tierra y así es como yo las trasplanto. Y miren, aquí les voy a mostrar esta, que este ya lo tengo por muchos años. Así es como crecen como arbolitos, también los puedes tener, se ven súper bonitos. Esta ya la tengo casi como unos cinco años, me parece. Y miren cómo ha crecido, se ve súper bonita. No tiene muchas flores porque miren, ya pues ya terminó de dar flores, pero aquí le veo otros botones que ya vienen saliendo. Y también para que se miren muy bonita tu planta, le puedes retirar, pues ahora sí, todas las hojitas amarillas. Le puedes ir cortando también cuando ya terminaron las flores, para que se siga mirando bonita, se las puedes retirar. Hacerle como una limpieza completa a la planta para que así ella siga sacando mucho más flores y mucho más ramitas nuevas y pues las hojas ya. Esta ya le toca el riego, nada más que yo se les quería mostrar. Así como está de bonita y también pues miren, ella ha crecido súper bien. Es una planta bastante decorativa para el jardín que ya cuando entras y la puedes distinguir súper bien esta planta ya que los colores de las flores son súper hermosas. Bueno, pues espero que les haya gustado este video, mis consejos de este cuidado de las plantas y no se les olvide suscribirse a mi canal, dejarme comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.